Una sonrisa y te abrochas la camisa Pérdate prisa, no te olvides de la de sano La musiquita que suena en tu cabeza Sube poco a poco como espuma la cerveza Hoy ha quedado aquí al lado contigo No hay nada claro, no estás convencido Cada minuto acelera el latido No te puedes contener Nadie más como tú sabe bien Que el aire que respiras hoy es especial Quiero morirme debajo de tus caderas Quiero besarte a escondidas sin que nos vean Quiero sentir que despierto de un sueño Y el calor de tu piel sobre la arena Tu piel canela, reflujo de una vela Laveos carnos, los pechos suaves y preciosos Ese vestido... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!